Estamos aquí en el Libre Café, hoy 30 de octubre, en el Foros Amistosos de San Cristóbal de las Casas, con la pintora argentina, autora del mural, Perpeps, Antun que está grabando, Marco Turra, no somos muchos, pero Eric está conectado con Teenspeak, no sabemos si está bien, está Chance en Ustream, y se terminó el libro Energía y Equidad, parece que allá en Cuernavaca van a empezar con otros, pero no nos gusta más con la... ahora me olvidé, pero los libros que tenemos no son muchos, así que convivencialidad y prefacio, en enero de 1972, un grupo de latinos americanos, principalmente chilenos, peruanos y mexicanos, se encontraron en el Centro Intercultural de Documentación, SIDOC, en Cuernavaca, para discutir la hipótesis siguientes, ¿existen características técnicas en los medios de producción que hace imposible su control en un proceso político? Solo una sociedad que acepte la necesidad de escoger un techo común a ciertas dimensiones técnicas en su medio de producción tiene alternativas políticas. La tesis discutida había sido formulada en un documento elaborado en 1971 con Valentina Borremas, cofundadora y directora del SIDOC. Formulé las líneas fundamentales de este ensayo sucesivamente en español, inglés y francés. Sometí mis ideas a grupos de médicos, arquitectos, educadores y otros ideólogos. Las publiqué en revistas serias y en hojitas atrevidas. Agradezco profundamente a quienes quisieron criticarme y así me ayudaron a precisar mis conceptos. Sobre todo, doy la gracia a los participantes en el seminario de SIDOC en los años 1971-1973. Quienes reconocerán en esta página no solamente sus ideas, sino con mucha frecuencia sus palabras. Este libro tomó su forma definitiva a raíz de una presentación que hice para un grupo de magistrados y legisladores canadienses. Ahí utilicé por primera vez el paradigma del derecho común al grosazo, que desde entonces quedó incorporado en la estructura del ensayo. Me hubiese gustado poder ilustrar lo mismo punto referiéndome a los foros de España, pero mi tardio descubrimiento posterga intentarlo. Iván Ilich, Ocotepec, Morelos, enero de 1978. Ahora le pasa a leer la introducción a Bárbara. Aquí estaba el maestro Altú, seguimos en los foros amistosos. San Cristóbal, libre café. Bueno, introducción. Bueno, durante estos próximos años intento trabajar en un epílogo al aire industrial. Quiero delinear el contorno de las mutaciones que afectan al lenguaje, al derecho, a los mitos y a los ritos, en esta época en que se condicionan los hombres y los productos. Quiero trazar un cuadro del ocaso del modo de producción industrial y de la metamorfosis de las profesiones que él engendra y alimenta. Sobre todo, quiero mostrar lo siguiente. Las dos terceras partes de la humanidad pueden aún evitar el atravesar por la era industrial si eligen, desde ahora, un modo de producción basado en un equilibrio post-industrial. Ese mismo contra el cual las naciones superindustrializadas se verán acorraladas por la amenaza del caos. Con miras a ese trabajo y en preparación al mismo, presento este manifiesto a la atención y a la crítica del público. En este sentido, hace ya varios años que sigo una investigación crítica sobre el monopolio del mundo industrial de producción y sobre la posibilidad de definir conceptualmente otros modos de producción post-industrial. Al principio centré mi análisis en la instrumentación educativa, en los resultados publicados en la sociedad desescolarizada, dice Illich, en 1971. Quedaron establecidos los puntos siguientes. La educación universal por medio de la escuela obligatoria es imposible. Condicionar a las masas por medio de la educación permanente en nada soluciona los problemas técnicos, pero esto resulta moralmente menos tolerable que la escuela antigua. Nuevos sistemas educativos están en vías de suplantar los sistemas escolares tradicionales, tanto en los países ricos como en los pobres. Estos sistemas son instrumentos de condicionamiento poderosos y eficaces, que producirán en serie una mano de obra especializada, consumidores dóciles, usuarios resignados. Tales sistemas hacen rentable y generalizan los procesos de educación a escala de toda una sociedad. Tienen aspectos seductores, pero su seducción oculta la destrucción. Tienen también aspectos que destruyen de manera sutil e implacable los valores fundamentales. Una sociedad que aspire a repartir equitativamente el acceso al saber entre sus miembros y ofrecerles la posibilidad de encontrarse realmente, debería reconocer límites a la manipulación pedagógica y terapéutica que puede exigirse por el crecimiento industrial y que nos obliga a mantener este crecimiento más acá de ciertos umbrales críticos. Ahora le pasamos al tú, en lengua extranjera, porque él es el tal. Así que es español. Ah, y otra persona se... Hola. Hola, bienvenida. Gracias. El sistema escolar me ha parecido el ejemplo tipo de un escenario que se repite en otros campos del complejo industrial. Se trata de producir un servicio llamado de utilidad pública para satisfacer una necesidad llamada elemental. Luego, nuestra atención se trasladó al sistema de asistencias médicas y obligatoria y al sistema de los transportes que, al rebasar lo cierto umbral de velocidad, también se convierten a su manera en obligatorios. La superproducción industrial de un servicio tiene efectos secundarios tan catastróficos y destructores como la superproducción de uno de los servicios de una sociedad, como el caso de los bienes. Estos límites son inherentes al proceso del crecimiento y, por lo tanto, inexhortables. De manera que podemos concluir que los límites asignables al crecimiento deben concernir a los bienes y los servicios producidos industrialmente y son estos límites lo que debemos descubrir y poner de manifiesto. Anticipo que aquí el concepto de equilibrio multidimensional de la vida humana dentro del espacio que traza este concepto podremos analizar la relación de hombre con su herramienta aplicado al análisis dimensional. Esta relación adquirirá una significación absoluta, natural, en cada una de sus dimensiones. Este equilibrio de la vida humana corresponde a una escala natural determinada cuando un labor con herramientas sobrepasa un umbral definido por la escala ad-bos se vuelve contra su fin, amenazado luego de destruir el cuerpo social en su totalidad. Es menester determinar con precisión estas escalas y los umbrales que permiten circunscribir el campo de supervivencia humana, la etapa avanzada, pues esta reflexión me parece muy bien como lo reflexiona Iván, que la educación empieza a observar como finalmente formadores de corruptos y que no beneficia a la sociedad. Es muy real. Escolástica y también saludar, como dijo la palabra, terapéutica. En la etapa avanzada de la producción en masa, una sociedad produce su propia destrucción. Se desnaturaliza la naturaleza. El hombre, desarraigado, castrado en su creatividad, queda encarcelado en su cápsula individual. La colectividad pasa a regirse por el juego combinado de una exacerbada polarización y de una extrema especialización. La continua preocupación por renovar modelos y mercancías produce una aceleración del cambio que destruye el recurso al precedente como guía de la acción. El monopolio del modo de producción industrial convierte a los hombres en materia prima, elaboradora de la herramienta. Y esto ya es insoportable. Poco importa que se trate de un monopolio privado o público. La degradación de la naturaleza, la destrucción de los lazos sociales y la desintegración del hombre nunca podrán servir al pueblo. Esto es espantoso. Y es importante, como dice, poco importa que sea público o privado. Porque en los años que estamos luchando ahora es para... Hay que ser dueño de los medios de producción. Esto pasa porque se están privatizando las cosas. Hay que publicar. E Ivan Illich lo escribió en los años 70. Hace 40 años nos avisó y dijo, las dos partes del mundo, dos terceras partes del mundo, puede salvarse. Porque hace 40 años los países del llamado de tercer mundo no eran así industrializados. No se salvaron. Ni las pobres, ni las frianas. Y sigue también actualísimo. Y estos son temas que tendrían que discutir los políticos ahora. Dejar el mundo industrializado. Hay que regresar, y yo digo, pre-monetario. A un mundo donde la moneda no era el único medio de cambio. Sino un grabado, una pintura, un metal precioso, una obra de arte, un huipil, un beso. Cualquier cosa era un medio de cambio. Pues hay un poco de, bueno, corrientemente diría yo, así, una hueva social. O sea, que no nos molestamos a poder empezar a analizar nuestra vida, el sistema, de qué manera nos gobierna. Entonces, esta hueva social, pues nos hace reflexionar. Ahora, Iván ya lo había reflexionado desde los años 70. Y apenas hasta ahorita nos están llegando a algunas versiones de que algo está pasando, pero ese fenómeno estamos dejando que avance, avance y está avanzando. No, porque finalmente el virus comienza desde las instituciones. Y finalmente, o sea, un graduado de Harvard, como le dicen, que también es otro nido de corruptos. ¿A dónde van los corruptos? Si no es regresar para allá para educar a otros corruptos. Sí, pero yo veo con los niños que nacen, son más consumidores de antes. Entonces, en esto hay un despertamiento de algunas personas, pero del otro lado hay un total adormecimiento de algunas u otras. Y hay que aprovechar de esto tiempo y rápido. Por eso la idea de los foros amistosos y desde la economía hacia la amistad. Por eso también se escogió este mural, hechos por la amistad, es con Bárbara por Peps, que faleció de maneras increíbles. Pero gracias a sus padres, que se conectaron hace poco con Skype, sigue vivo él y sus padres. Y por la subsistencia del ser humano. Estamos hablando, en serio, y lectura comunitaria. Estamos diciendo a la gente que tome iniciativa, no que delegue todos. No, tú tienes que leer, tienes que tomar tu parte, leer, reflexionar. Mucho más fácil seguir y buscar un trabajo pagado, pero mucho más divertido estar en este rollo. Y con los amigos del círculo de lectura de Iván Illich, sobre todo con Jean Robert, entonces ahí viene también la página para conectarse foros amistosos. Así un cierre, es de San Cristóbal, Bárbara, pintora, auditora, ¿qué quiere añadir? No, no se me ocurre nada, cuando te preguntan. ¿Tú cómo te llamas? Emilia. Emilia, ¿de dónde viene? De Argentina. Ah, también. Sí. Qué casualidad. ¿Qué quiere un cierre argentino? ¿Ustedes ya pidieron una crisis? Sí, cierre argentino es que sigamos luchando, porque sí van a cambiar las cosas. O sea, me parece que están cambiando de a poco, pero bueno. Y no confiar en las instituciones. No confiar en las... ¡Grande! Hay que des... ¿Cómo se diría? Desinstitucionalizar. Desinstitucionalizar. Armar micropolíticas entre gente que uno confía, ¿no? En amigos, en organizaciones que están con uno y nada más. Pero dejar ese poder perverso que nos afecta así muy... Impinadamente, digamos. Impunemente. Más de lo mismo. Y en toda Latinoamérica está así. Ah, Latinoamérica. Juan, ¿tú quieres añadir algo o...? Pues, añado algo, Juan. Creo que la fase de la ovejada... Ovejada. La fase de la ovejada. Que está... Ha venido sucediendo de nuevo, ¿no? Los fristas, los panistas, los etcétera, de otros colores de partido, siguen manejando la ovejada. Y tanto las religiones que colaboran para afrontar la sociedad, si no están permitiendo que seamos un individuo, que seamos libres de pensar. Digamos que los que estamos en esta fase de que ya podemos reflexionar, somos tan individuos que tan libres estamos espiritualmente. Y lo que nos falta como sociedad es el espíritu consciente. Y, por supuesto, tendríamos que estar reflexionando muy seguido. Muy seguido. Muy seguido. Esto es un aporte. Esto es un aporte. Yo me quedo totalmente de acuerdo con las amigas argentinas. Y no voy a añadir nada. Perfecto. Saludos. Chulén. Y viva Pepz, el abuelito.